en esta ocasión vamos a hacer algunas preguntas de mecánica de vuelo o de aerodinámica a ver me pone de las siguientes cuál representa el borde de ataque el borde de fuga y la cuerda del perfil entonces lo que entiendo es que cuando me ponen un borde de ataque asumo que es 1 borde de fuga 2 y en la cuerda del perfil es 3 en ese orden entonces es un poco confuso esta pregunta la C me pone en el 2 que vendría a ser 2 como borde de ataque 3 borde de fuga y 4 la cuerda entonces es la C no está muy clara esta pregunta pero sí más o menos puedo inferir que ven como acá me ponen un numerito en el borde de ataque otro el numerito número 3 en el borde de fuga y un número 4 en la cuerda y esa alternativa en ese orden según me lo preguntan borde de ataque de borde de fuga y cuerda del perfil y correcto el término envergadura se define como la diferencia de ángulo de ataque entre distintos puntos de la vela la diferencia media entre los bordes de ataque y de fuga de una vela la distancia medida entre la punta del ala izquierda y la punta del ala derecha la carga media por unidad de superficie la envergadura es la distancia entre punta y punta entre el estabilo derecho y el izquierdo correcto como vuela un parapente el ala empuja el aire hacia abajo como un remo en el agua de acuerdo a la tercera ley de newton esta acción del fluido crea una reacción la sustentación el perfil hace que la corriente de aire cambie de dirección por la segunda ley de newton el cambio de dirección de las partículas se debe a la aceleración centrípeta centrípeta generada por una fuerza no alineada con la trayectoria esta fuerza se desvía esta fuerza que debía el aire crea una reacción en el ala la sustentación este es el efecto o anda estas alternativas parecen trabalenguas el perfil separa la corriente del aire como las partículas se tienen que juntar en el borde de fuga las velocidades de sobre la velocidad es obviamente mayor en el extra 2 por el mayor recorrido que debe hacer el aire de modo que la presión estática es menor en el extra 2 y mayor en el intra 2 esa diferencia de presiones crea la sustentación bernoulli el perfil divide la corriente de aire y esta alteración crea una baja presión en un lado y una alta presión en otro esta diferencia de presión genera una fuerza aerodinámica muchas muchas en muchos sitios se enseña estas tres teorías tanto la acción reacción de newton como el teorema de bernoulli pero yo me yo creo que según la api esta definición que es la digamos más general es la que aplica puesto que no se ha podido comprobar a rajatabla ninguna de las teorías anteriores y correcto es muy general esta esta forma de explicar la sustentación cuando se intenta explicar más profundamente con el teorema de bernoulli o con las leyes de newton hay algunos algunas cosas que son contradictorias por ejemplo en el teorema de bernoulli no es cierto uno es completamente cierto que las partículas se tienen que volver a juntar en el borde de fuga así que esta esta explicación no es del todo aceptada de media como se distribuye la sustentación sobre un ala que vuela a la velocidad de calado frenos sueltos un cuarto en el extra 2 y tres cuartos en el entrados dos tercios en el extra 2 y un tercio en el entrados un tercio en el extra 2 y dos tercios en el entrados la mitad del extra 2 y la mitad en el entrados la mayor cantidad de fuerza de sustentación se va a producir en el extra 2 así que sin saber exactamente si estas fracciones o porcentajes son los adecuados la única alternativa que podría hacer es dos tercios en el extra 2 y un tercio en el entrados recordemos que el extra 2 es la parte de arriba y el entrados es la parte de abajo del parapente o del ala un parapente deja una banda de ascendencia por detrás deja una zona de turbulencia de estela perceptible por otras velas no deja una estela de turbulencia perceptible cuando se vuela en la parte baja de su rango de velocidades la ve si deja cierta turbulencia ahora ojo esta turbulencia se siente por otros parapentes si es como una turbulencia moderada pero no es peligrosa muy rara vez puede hacer que esta turbulencia haga que nuestro parapente se colapse si nos va a hacer perder unos metros de altura pero no tendría por qué hacer colapsar nuestros parapentes algunas excepciones es si nos pasa un parapente muy grande un tándem por por delante de nosotros y esté muy cerca a nosotros y ahí sí podría ser que nuestro parapente si estamos volando nosotros una vela solo una vela monoplaza y nos pasa un plaza puede hacer que se colapse un estabil una orejita pero más de eso no hay ningún problema el término cuerda media se define como el peso medio por unidad de superficie las variaciones en el ángulo de ataque de distintas partes de la vela la distancia entre ambas puntas del ala la distancia media entre los bordes de ataque y borde de fuga de una de una vela esta vendría a ser no el promedio de las distancias que hay entre mi borde de ataque y borde de fuga el ala de un parapente no es completamente homogénea es como la forma de de un óvalo entonces el promedio de estas distancias es lo que hace nuestra cuerda media cuando un parapente se vuela a carga máxima la pérdida se produce a una velocidad inferior que cuando se vuela a una carga mínima a una misma velocidad independientemente de la carga a una velocidad más alta que cuando se carga que se vuela una carga mínima a una velocidad más alta cuando estamos pesados en el parapente el parapente tiene un rango de pesos digamos el peso del piloto tiene que estar entre 80 y 100 kilos si volamos un parapente estando en 100 kilos va a aguantar un poco más no mucho pero sí un poco más la pérdida o sea si frenamos la vela el parapente nos va a aguantar un poquito más de velocidad antes de entrar en pérdida por otro lado si volamos un parapente estando ligeros o sea si en ese rango de pesos de 80 a 100 nosotros volamos el parapente con 80 kilos entonces a menor freno a menor velocidad el parapente puede entrar en pérdida más fácilmente un parapente con bajo alargamiento tendrá un planeo muy bueno tendrá un planeo pobre suele volar con un ángulo de ataque bajo tendrá un planeo pobre recordemos que los parapentes más alargados son los parapentes más avanzados digamos de clasificación c de o ccc los parapentes que tienen menos alargamiento usualmente son los parapentes de escuela a ob el término ángulo ataque o ángulo de incidencia representa el ángulo entre la superficie inferior del borde de fuga y el horizonte el horizonte y el viento relativo la cuerda del perfil y el horizonte la cuerda del perfil y el viento relativo sería el ángulo ataque está formado por la cuerda del perfil y el viento relativo y el pédio ha jugado al igual que tiene 9 tamam para volver a cerrar la cuerda del volcámos 10 Ф6 16 extra 7 hemos hablando que us